Este proyecto, mis queridos hermanos, informaba nuestro hermano ingeniero, ha sido aprobado bajo un decreto firmado por nuestro hermano presidente. Autoridades regionales y organizaciones sociales que asistieron a la socialización del proyecto de la planta de transformación de Papa, manifestaron su agradecimiento al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Aquí en Incaoasi, pues gracias a la unidad se ha logrado este proyecto tan grande, tema de planta procesadora de Papa. Nosotros estamos orgullosos, contentos y por eso nosotros siempre vamos a felicitar a nuestro hermano Luis Arce Catacora y también a nuestro hermano gerente nacional, al Franklin Flores. Remy Molina, gerente del proyecto de la empresa constructora Aeros, informó que este proyecto de construcción e implementación de la planta de transformación de Papa está en su primera fase. Él se siente orgulloso por llevar adelante un proyecto que beneficiará a la población de la región. Llevando a cabo el diseño fase 1 del proyecto de implementación de la planta procesadora de Papa. Muy felices de estar aquí, de coordinar con las autoridades, con las autoridades, con los directores. Es un proyecto tan importante que va a fortalecer tanto la cadena de producción y nos va a ayudar a salir adelante. Pequeños y medianos productores manifestaron que garantizarán la producción de Papa, más aún cuando este municipio es considerado el primer productor. Este proyecto es un macro proyecto que va a generar empleo no solo en la base, sino en diferentes municipios, igual en los departamentos. La producción de Papa, como aún se presentaba así, sobra todavía. Trabajamos por el bienestar de la sociedad y de nuestro pueblo. Somos la empresa de todos los bolivianos. EMAPA Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural EMAPA EMAPA